Música Bueno, pues continuemos adelante con más temas y también como suele ser habitual todos los lunes tenemos nuestro riconcito verde con nuestro colaborador, amigo y compañero Ito Cayo, Javier Caela. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Javier, aquí estamos. Bueno, y en este caso Javier Caela no nos va a hablar precisamente ni de ninguna fruta, ni de ningún tipo herbáceo, ningún árbol. Al contrario, nos va a hablar de un animal que hace mucho daño, mucho, mucho daño a nuestros pinares. Estamos hablando de la procesionaria del pino, ¿no? Pues sí, ahora cuando nos hemos encontrado me has dicho, a ver, ¿qué me has traído hoy? Y te digo, no te he traído nada porque no le he podido traer, vamos, no me he atrevido. La procesionaria del pino es un animal peligroso en sí mismo y precisamente un poco también aquí, por eso quería hablar de él. Se me ocurrió a mí que sería preceptivo en ocasiones a lo mejor elaborar una pequeña lista de cuestiones imprescindibles para conocer cuando vamos a salir al campo. Eso no estaría de más y a lo mejor se podría tratar en ella de animales peligrosos, aprender a distinguir un escorpión, una escolopendra, una víbora. Aprender a conocer a lo mejor plantas o animales protegidos que no hay que tocar, no hay que molestar. Conocer un águila perdicera y saber que en determinadas épocas no se la puede molestar en sus nidos. Y conocer también pues algunas plantas pues que puedan darnos problemas en el Pirineo, conocer el acónito que es venenosísimo, en el huerto algo más doméstico conocer la ortiga, la picasarna. Hay que conocer la ortiga, señores. Esta cultura popular y de niños de nuestros tiempos que conocíamos y tenemos también asimilada me parece que ahora se está perdiendo. Se está perdiendo muchísimo. Y entre estas cosas que deberíamos de conocer todos en esta lista seguramente debería de figurar pues la procesionaria del pino porque... Yo creo que es uno de los animales más perjudiciales y es solamente para el pino en sí, yo también lo que estabas hablando para nosotros, ¿no? En caso de que los toquemos. Sí, sí, por supuesto y además a mí me resulta curiosísimo, yo creo que de nuestra generación, Javier, que ya vamos teniendo cierta edad. Cierta. Pocas gentes no conocen a la procesionaria del pino, las bolsas de las procesionarias y que no hay que tocarlas, que son muy peligrosas, que pueden ocasionar irritaciones urticarias realmente severas y graves, pero yo creo que nos sorprenderíamos, tanto tú como yo, de ver que como la gente joven estas cosas no las conoce y tú le hablas de la procesionaria del pino y no, no, es una cosa como que no, sí, a lo mejor no ha habido hablar así vagamente, pero no conoce, ve las bolsas de los pinos y no las asocia con nada y señores, es algo peligroso. Te puedo incluso indicar, ha sido una concatenación de circunstancias el hecho de que yo haya acabado de hablar, por hablar hoy de la procesionaria del pino y empecemos porque señores, lo más importante que ha sucedido para mí durante este fin de semana es que estoy padeciendo un orzuelo de categoría, llevo el ojo colorado y que sé qué vamos a hacer. Doy fe, doy fe, doy fe. Antes están mis dientes que mis parientes y para mí lo más importante en el fin de semana es el orzuelo que estoy sufriendo. ¿Y esto por todo, por culpa? No, 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 ¿ves? Pero nos vamos acercando, nos vamos acercando. Vamos a ver. Yo este fin de semana he decidido ir a ver los carnavales de Bielsa, señores, qué bonito, qué interesante, muchísima gente, eso sí, pero las trancas, los onzos, las madamas, lo hemos pasado en grande, hemos disfrutado de una buena costilla nocturna, nos han invitado en alguna peña allí a disfrutar de un queso y de un caldo que estaba, vamos, riquísimo. Voy a llorar a estas horas. Pero vamos a ir enlazando cosas. También en este viaje he parado a ver a mi amigo Ángel, Ángel Cheliz en Ainsa, que es un casi hermano mío de ahí, de Ainsa, y nada más verme me dice, no, eso no será procesionaria del pino. Digo, hombre, no, es un simple y ya no orzuelo, pero eso a qué bien. Y es que resulta que Ángel está obsesionada con la procesionaria del pino ahora, que nada menos les han concedido, y voy a aprovechar también ahora para hablar de eso. A él le gusta mucho la bicicleta, hacen bicicleta de enduro, y en Ainsa hay una agrupación de amigos que, digamos, fomentan esta actividad incluso a nivel turístico por allí. Y entonces se han movido muy bien y mucho y han logrado una prueba de la Enduro World Series, que es el campeonato, lo equivalente al campeonato del mundo de bicicleta de enduro a nivel planetario. Es algo importantísimo, muy interesante, ya no es primicia, ya está anunciado desde hace un par de meses, pero ellos harán la séptima prueba de este calendario, que se mueve por Nueva Zelanda, Escocia, Estados Unidos, Italia, Irlanda, Francia, por todo el mundo, y una de las últimas pruebas, vamos a tener el privilegio de disfrutarla en Ainsa, en el Sobrarbe, ahí muy cerquita de nosotros, y es una prueba realmente vistosa, el enduro de bicicletas es una cosa espectacular, es quizás de lo más vistoso, después, con permiso del Tour de Francia, estaría esto del enduro de bicicletas, y se puede ir a disfrutar verlo, la lástima es que yo voy a tener el corazón partido, coincide con la MotoGP en Alcañiz, y la verdad es que estoy dudando. Difícil lección. Sí, difícil, porque ya te digo que Ángel es como mi hermano, y esto es muy vistoso y muy bonito de ver, y coincide ese fin de semana, pero bueno, él está limpiando las sendas, preparando los caminos, nos vamos acercando a la explicación de la procesionaria, y este año tienen un ataque muy virulento, muy pertinaz y muy llamativo de procesionaria del Pino, los pinares por donde se van a realizar estas pruebas. ¿Y los motivos de ese ataque? Bueno, los motivos pueden ser variopintos y a veces incluso son cíclicos. Pues la procesionaria del Pino, que es una plaga, es una oruga, es un lepidóptero, es una mariposa, que en su fase larvaria, en su fase de oruga, se alimenta de las artículas de los pinos. ¿Que es esta que estabas mostrando? Sí, menos mal, bueno, hoy la grabación para nuestra página de internet me va a sacar un poco desfavorecido con mi orzuelo, pero bueno, en los que visiten la pestaña de los vídeos de la comarca y puedan disfrutar de este vídeo, verán allí también las imágenes de las larvas, de las mariposas, de la bolsa y de las orgas de la... Vamos a decir el nombre, Taumetopoea piteocampa, que es un nombrajo un poco... Taumetopoea piteocampa es el nombre científico de la orgua, ¿no? Y he traído varias imágenes de la misma, por si alguno tiene dudas, y lo más llamativo quizás sean las bolsas en los pinos. Bueno, ya no vamos a explicar a ver quién no conoce un pino. Pues si vemos unas bolsas blanquecinas así como de seda en los pinos es... Algodonosas. Algodonosas, sobre todo en estas fechas invernales, eso es la procesionaria del pino. O después, más adelante, el ciclo de la procesionaria es muy curioso. Se podría asemejar, digamos, a lo que conocemos de, por ejemplo, el que ha criado orugas de la mariposa de la seda. La mariposa vuela, fíjate tú, apenas vive dos o tres días la mariposa. Es una mariposa gris, muy poco llamativa, nocturna, además es muy difícil, muy complicado ropetarse con ella. Que es esta también, que muestramos a cámara. Es, digamos, que medio abundante, pero no es una mariposa que llame la atención por nada. Ya te digo, nocturna, digamos, pequeñita, de un par de centímetros, gris, de un color apenas, solamente vive dos días. Se aparea, hace una puesta en la cícula de los pinos y a los 30, 40 días, emergen las oruguitas pequeñas que mudan entre 5 y 8 veces y se transforman después en una crisálida cuando se entierran en el suelo. Este proceso de las mudas es interesante saberlo porque después, a la hora de combatir de alguna manera esta plaga forestal, o también, digamos, es un problema de salud pública, está catalogado así, como un problema de salud pública. Es interesante conocer el ciclo de la oruga para saber atacarla en sus momentos adecuados, que, por ejemplo, con productos químicos solamente se puede hacer durante los primeros tres estadios de su desarrollo, antes de mudar la tercera vez para que nos entendamos, las orugas van mudando una vez tras otra para crecer. El que ha criado mariposas de la seda lo sabe. De vez en cuando la oruguita pequeña se queda quieta y se desprende de una capa de piel y, digamos, que crece de tamaño así como de repente. Pues lo mismo hacen las mariposas de la taumatopea pidocampa, la de la procesionaria del pino, y cuando es más vulnerable y es más fácil atacarla es antes del tercer, digamos, estadio o del tercer cambio de muda. Es cuando algunos productos químicos del tipo piretroides o como algún producto que es un vacilo muy, muy interesante, es el bacillus turingensis, que es un vacilo que se puede aplicar como si fuera un producto químico. En realidad es un producto de lucha biológica muy importante y es uno de los activos más importantes que tenemos para luchar contra la procesionaria del pino. El problema es que debemos de ser previsores y solamente lo podemos emplear en estas primeras estadios del desarrollo de la larva. Entonces, una vez pasan esta tercera fase, vamos a llamarlo así, ¿hay alguna manera de combatirlas? Después es más complicado. Lo que pasa es que requiere o de aplicación de productos fitosanitarios directamente en el bolsón, lo cual en sí mismo ya es muy complejo porque los bolsones... Pueden colgar a lo mejor a 7, 8 o 10 metros de altura o más. Muy bien. Entonces, la misma bolsa de seda protege a las orugas del tratamiento directo de estos pesticidas y de ahí la dificultad. Se han ideado multitud de sistemas. Algunos, digamos, podrían ser catálogos físicos o de tratamiento directo tan sencillo o tan complicado a la vez como cortar las bolsas, cortar las ramas donde está la bolsa, todo esto con mucho cuidado. Estamos hablando de unas orugas que tienen pelos urticantes muy peligrosos. Y después, pues quemarlas y deshacerse de ellas, ¿no? Esto en sí mismo también a veces es delicado si cortamos las guías principales de los pinos, que eso pues al pino le puede ser un trastorno importante. O sea, hay que saber también para poder realizar... Claro. En otros tiempos, ahora yo no sé si se... Esta poda, entre comillas. Sí, exactamente. En otros tiempos, una curiosidad sería que se empleaba un ataque directo con escopeta. ¡Oh! La cartucha fue limpio. Si nos reímos, nos reímos, pero eso se ha hecho. Hay un tipo de perdigón que es la mostaza, que es un perdigón muy pequeñito. En los cartuchos, en vez de perdigón gordo, se ponía esta mostaza, es un perdigón muy pequeñito. Entonces, desde abajo directamente, en pinos grandes, ¡pum! ¡Bua! Y deshacían totalmente la bolsa. Deshacían completamente la bolsa y pues se mataban o directamente en forma mecánica las orugas o las dejaban al descubierto, porque hay una fase, que por eso hay que conocer muy bien el desarrollo de esta oruga, que es delicada, que es lo más crudo del invierno. La oruga no es nada friolera. De hecho, tú ponte a pensar lo curioso que es. Yo creo que al revés, que las bajas temperaturas inciden en que puedan matar a la oruga. Sí, pueden matarlas, pero hacen falta temperaturas muy elevadas. De hecho, a lo mejor durante un mes, dos meses, son capaces de permanecer dentro de la bolsa sin moverse. Digamos que la oruga nace en septiembre, hasta que empiezan los fríos más severos, se está alimentando y está más o menos pequeñita. Cuando la oruga ya es bastante grande, se introduce en la bolsa y pasa lo más crudo del invierno dentro de la bolsa y a lo mejor es cuando podríamos darle con la mostaza. Y cuando ya va, ahora mismo, ahora mismo ya está empezando a decrecer un poquito el frío y las orugas vuelven a salir y durante un mes comen como locas. Es una fase muy voraz de esta plaga. Se desarrollan, crecen muchísimo y en un mes se hacen grandes. Entonces, es cuando desciende del pino, hace las famosas procesiones de procesiones del pino, que además, curiosamente, coinciden con las procesiones de la Semana Santa. La primavera. ¿Te das cuenta? En marzo, abril, es cuando bajan las procesiones de orugas, pasean por ahí por el campo, buscan un lugar de tierra más o menos removida, hacen una especie de espiral muy curiosa, yo la he visto, empiezan ahí como a remolinar y se entierran en el suelo y allí es donde se produce la fase de pupa o de crisálida, para más adelante ya emerger la mariposa. Bueno, Javier, minuto y medio escasamente, ¿qué es lo que no debemos hacer con las orugas? O con la bolsa de las orugas, o de la procesionaria. Desde luego, no tocarlas nunca con las manos, tengamos en cuenta que a veces incluso hemos tocado una bolsa, una rama, donde hay estos pelos que se pueden desprender de las orugas con las manos. La mano es dura, pero el dorso es mucho más fino. Después la mano, ahí no nos produce una urticaria momentánea, que nos llevamos la mano al cuello, nos tocamos los ojos, nos produce entonces una irritación severa. Hay una cosa que no me gustaría dejar por alto, para algunos cachorros y perros es peligrosísimo, hay muchísimos accidentes descritos de animales domésticos, sobre todo en perros juguetones, que muerden bolsas que se han caído y a ellos les producen accidentes muy, muy, muy graves. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que conocerlo para combatirlo un poco. Bueno, pues de la procesionaria tan típica por nuestros bosques, no solamente, por supuesto, de la zona del piño, sino también por los pinares de aquí de la zona, hemos hablado, un último apunte, otra curiosidad más. Cuando sale la procesionaria, en procesión, la oruga que va en primer lugar siempre es una hembra. Vaya. ¿Por qué? No se ha acabado de conocer el motivo. Científicamente no se conoce. ¿Serán más listas, Javier? Puede ser. Bueno, ahí lo dejamos. En el reino animal puede ser que sea así. Ahí lo dejamos. Bueno, pues interesante lo que hemos conocido un poquito más de la procesionaria, de mano de Javier Caelac, que seguro volverá la semana que viene con otros temas del mundo de la naturaleza. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Javier, hasta la semana que viene. Gracias.